¡Ganar! Hola Juan Ramón, IEU, Los Tres Cochinitos. Soy Adrián, IEU, Los Tres Cochinitos. Joel Sánchez, IEU, Los Tres Cochinitos. Hoy vamos a preparar lo que es un gelé de manzana con canela. Un mil hojas de manzana. Y para finalizar, un shot también de manzana. Esta es la tercera ronda y estamos dispuestos a ganar. ¡Un, dos, tres, gelé! Espérate el palpas. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Por qué corren? ¡Como niña! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven la velocidad! Vamos con una grenetina. ¡Ven una grenetina! ¡Dulces, dulces! ¡Chocolate! Para incorporarlo a la crema. ¿No está el chocolate? ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué no agarran eso? Hoy vamos a hacer una crema de chocolate con diferentes salsas y decoraciones para que le den altura. Vamos a utilizar el ingrediente secreto que es, este... Bueno, obligatorio más bien, que es manzana. Vamos a hacer una jelly de manzana. Ahorita vamos a ver bien cómo la incorporamos. Ya tenemos la materia prima. ¿Cuál es nuestro jelly? ¡La maicena! ¡La maicena! ¡La maicena! ¡Chocolate! ¡No está muy grande! ¡La maicena! ¡La maicena! ¡La maicena! ¡Presa! ¡Presa! Nos iba a afectar si no utilizamos el elemento de la grenetina, pero yo creo que va a ser algo irrelevante y lo vamos a poder sustituir con otro método para el postre. ¡Vamos por frutas! ¡Vamos por frutas! ¡Frutas! ¡Frutas! ¡Naranja! ¿No ven naranja? Aquí hay un mango mejor. Vamos a cambiar el mango. ¡Mango! 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 ¡Una pieza! ¡Es que tiene mucha cáscara! ¡Mango! ¡Una manzana! Oye! ¿ some de todo? ¡No! ¡Vamos a... en un poquito 8 chocolate! ¡ nutrients! ¡Chocolate! ¡Hay que agarrar el chocolate que está allá! ¡Qué fácil, ¿no? ¡Corre! ¡Corre! ¡Erdi! ¡Vente Jordi! ¡Acá tampoco está! ¿Cuánto cuesta? La galleta, la galleta No, 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 tan grande No hay más chicas Vámonos a cajas Yo creo que ya no nos va a alcanzar Cajas, cajas Caja 3, corran, corran Miren a los de producción Aquí Está ocupada Yo creo que producción nos va a tener que hacer un préstamo Como de 30 pesos Yo espero que el chef perciba en mi platillo La diversificación que se puede tener Con el chocolate y los diferentes sabores Ya que el chocolate es rico Pero aunado con otros Pues le dan más realce ¿Cuánto? No, la manzana, llevamos jugo Simple Ah, para afuera 1, 2, 3, cavernet Entonces Vamos con la lista Primero yo digo lo que sea la grenetina Juan Ramón IEU Los tres cochinitos Vamos a probar lo que es un yele de manzana Un helado de manzana Un napoleón de manzana Y por último un shot de manzana con agua mineral 26 26 Sí, el Gerber ¿Está cerca? No Te contaron que por acá está la grenetina Ah, mira acá está el Gerber Mira, aquí está el Gerber Ahí de manzana Pero es jugo Este va a ser para el monstruelado Vamos a preparar un napoleón de mil hojas con manzana Un helado de manzana con papaya Y un yele de manzana con canela Una gelatina Y si comemos caratinas de Pero no hay que marcelo Ah, pero aparte para el helado necesitamos Entonces este Son siete sobres Está bien Para acá Y vamos a comprar también el jugo, ¿no? Sí, ¿para qué? El jugo para el shot También el agua mineral la necesitamos para el shot Si compramos un mil hojas y le quitamos lo que 26 Ahora ya está frío 26, 35 Ah, necesitamos el queso crema No está de ese lado Pero veamos Aquí hay quesos Va Para nuestro napoleón de manzana Vamos a meter lo que es el queso crema Este es 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 producido en grasa Ah, bueno Aparte vamos a apoyar la salud del tío El normal Ah, va, va Manzana Manzana Vamos a hacer tres ¿Unos está bien? No, es verdad Bueno, sorprendido por el ingrediente Porque fue ese de chin manzanas Pero pues ya con todo lo que vamos a hacer Yo espero que todo salga bien Entonces vengo con muchas ganas Mucho ánimo Como siempre Entonces Que todo salga bien Tengo miedo No, pero creo que sale mejor ¿Por qué está? ¿Por qué está? Yo creo que chequemos por supuesto Son 15 28 23 35 No 58 Más 15 Son 83 Yo digo que vayamos a las cajas Que empiece a hacer la cuenta Y nos sobra Yo digo que ya nos pasamos también Ahora sí La cancioncita, Ramón 87 3 sustancias No Corremos Nos da chance de ir por unas cosas Miros corriendo Sí Gracias Vamos Corramos Corramos Pues va Y va buena Ya va buena Y vamos a lo más que ya Vamos ya A cajas 6 Pimienta roja 5 pesos Gracias Gracias A este momento vamos a ocupar Au Se regó todo No Elige lo que quieres ver Canal Puebla